Lindo realmente. Vamos ahora a otro tema brevemente con el presidente ejecutivo de E-Salud, el ingeniero Gabriel del Castillo. Ingeniero del Castillo, muy buenos días. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta visita inopinada a los hospitales en Arequipa? Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en Arequipa efectivamente, visitando los hospitales de la región. Hemos visitado el hospital de Yanaguara y el hospital nacional. Nos falta otro de los importantes que es el hospital Escomel. Y ahí estamos detectando una serie de situaciones que van a alimentar nuestro plan de trabajo después de estas visitas regionales. Claro, esas visitas inopinadas, ¿no es cierto? Usted va con una delegación que han encontrado todo este norte en que se va a mejorar. Y bueno, ¿y si estas visitas también van a continuar en algunos otros lugares del país? Sí, sí, van a continuar en todas las regiones. En realidad esta semana he estado en Trujillo y ahora en Arequipa. Vamos a volver a Arequipa la próxima semana para una mesa de trabajo. Y hemos detectado una serie de temas a arreglar, es verdad. Tenemos, por ejemplo, en el hospital nacional, equipos médicos que estaban parados. En este caso, un equipo de radios de equis, por ejemplo, que obliga a los pacientes de emergencia a trasladarse muchos metros para hacerse sus radios de equis en otros equipos del hospital. Estas cosas se solucionan rápido, ¿no? Y eso tenemos que aborrarlo de inmediato. Tenemos también infraestructura acondicionada para el momento que se ha quedado permanente y tenemos que resolver esto con infraestructura acopiada. Tenemos falta de UCI, tenemos seis camas de UCI, necesitamos 20. Así que va a haber que tomar medidas en este sentido también. Dos aspectos claves en el Salud Ingeniero del Castillo. Las citas, que no demoren tanto, y el tema de las farmacias. Sí, en el tema de las farmacias, estamos trabajando desde la Oficina Central en un proyecto de abastecimiento de materiales, insumos médicos y farmacias para que la cadena logística de abastecimiento fluya. Si tenemos faltas en Arequipa, tenemos que resolverlas. Y el tema de las citas, pues ahí es que ese es un problema complejo. Tenemos que ampliar horarios, pero también tenemos que contener la demanda de los pacientes en los centros periféricos, en los de primer nivel. Y entonces hay que potenciarlos. Así que ese es un trabajo de mayor plazo que también estamos abordando. Qué bueno, qué bueno que sea así el propio presidente ejecutivo entonces de Salud en esta visita inopinada en Arequipa, en los hospitales de Yanaguara y el Hospital Nacional de Arequipa. Muchas gracias, ingeniero. Muy gentil de su parte el ingeniero Gabriel del Castillo, presidente ejecutivo de Salud, hablándonos de este trabajo donde han encontrado temas por mejorar, que inmediatamente se podrán marcar cartas en el asunto. Ya ponemos punto final hacia la edición de Gracias.